Ahí está la familia de la administración número 4 aquí en el eje comercial José Zorrilla en la misma plaza junto al rincón de Raúl brindando con champán después de que el 54.527 agraciado en todas sus series por más de 10 millones de euros se haya repartido en todas las ciudades. Segovia ha salido de esa administración en donde están abonados al número desde hace muchísimos años hemos escuchado las palabras de Ángel de Blanca que son las personas que han repartido la suerte por toda la ciudad de Segovia recuerden en el real sitio de la granja de San Ildefonso en la residencia San Fernando el grueso del premio en el bar La Clave aquí en José Zorrilla y también en el bar Chapin en la zona de la estación de ferrocarril. Y por supuesto felicidades a todos los vecinos de la zona que todos y cada uno de ellos seguro que a alguien conocido o a ellos mismos les ha tocado parte de este 54.527. Quinto premio en el sorteo extraordinario de este 22 de diciembre del 2019 que va a pasar nuevamente a la historia de Segovia. Soria lo hacía a primera hora de la mañana con ese quinto premio también vendido íntegro en la vecina provincia y después Segovia no quería perder rumbo y salía ese 54.527. Los saludos desde la plaza de José Zorrilla de Javier López si han sido afortunados si les ha tocado parte de este premio muchísimas felicidades y feliz navidad. Saludos. 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 ¡Gracias!